No jodas mi hermana, si no me lo amamos yo solo Si es un burguero, joda Es un burguero, joda Vamos a hacer una vaina ya, vamos a hacer una apuesta Vamos a hacer una apuesta, ahí esta Bebe, si tu te comes tu esta vaina Te nos pide lo que tu quieras, ya, ya, ya Pero como no te la comas, lo motivamos Ya, 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 ya Ajá, cómetela, cómetela Tienes que comer Media hora después Música 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 Esto es lo que pasa cuando uno viene a ta 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 blue Mírales No cumple sus promesas Hay que cumplir promesas Hay que cumplir las promesas Hay que cumplir las promesas